Ya estamos de vuelta con más de Panorama 5D. Ya tengo mi siguiente entrevistada, así que le quiero dar la bienvenida a la señora Rocío Rolón. Ella es directora del Centro Paraguayo Japonés. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a Panorama 5D. ¿Cómo estás, Florencia? Un gusto de poder acompañar y estar aquí. Me gusta hacer que me hayan invitado. El placer es nuestro. Gracias, gracias Rocío. Bueno, tenemos mucho para hablar de este lugar tan bello y que siempre acompaña a la ciudad. Con diferentes cursos. Siempre veo que hay cursos desde para los chiquititos hasta para la gente de la tercera edad. Amo el paraguayo japonés. Yo también amo el paraguayo japonés desde antes de haber aterrizado aquí para poder estar en la dirección. Así que sí, este lugar. Mucha gente no sabe todas las actividades que tiene. A veces se los relaciona mucho solamente con el teatro o los espacios culturales. Pero bueno, acá tenemos de todo, Floyd. Justamente de eso te quería hablar. Todas nuestras clases del área académica están activas al 100%. Me gustaría mencionarte un poquitito las clases que tenemos ya, ¿verdad? En el área de gimnasio, por ejemplo, tenemos taekwondo, karate, kung fu, jiu-jitsu, hapkido, judo. Después tenemos gimnasia artística, que es súper popular aquí. Hay muchísimas alumnas y alumnos. Eso tenemos en diferentes horarios todos los días de la semana. Después tenemos también zumba fitness, ¿verdad? Que es súper requerido por las mamis que vienen a esperar a los chicos de repente cuando están entrando en sus clases. Las mamis aprovechan la zumba. Eso también hay en diferentes horarios todos los días. Después tenemos todo el área académica en la parte de idiomas, que también el Centro Paraguay-Japonés se caracteriza por tener buenísimos maestros y muchísimas clases abiertas. Tenemos ahora mismo chino-mandarín, inglés, japonés y portugués. Tenemos clases grupales y clases también personalizadas. Después tenemos nuestra academia de danza, ¿verdad? Que tiene todos los estilos de danza, danza paraguaya, clásica, española, jazz contemporáneo, de lunes a viernes también, en diferentes horarios. Desde chiquititas, desde baby ballet hasta ahora los últimos cursos. Después tenemos el conservatorio de música, ¿verdad? Que tenemos los siguientes instrumentos, violín, guitarra, arpa, piano y canto. ¿Verdad? Eso tenemos aquí también en la área académica. Después tenemos toda la parte de lo que es artes visuales, pintura, óleo, dibujo artístico, diseño de forma y color. Y después tenemos el súper popular curso de Ñanduti. Que es desde 10 hasta, bueno, la gente de la tercera viene a hacerlo mucho también. Curso de Ñanduti, que es genial. Me suele ir a mirar las clases, son maravillosas. Después tenemos también cursos de computación. ¿Verdad? Es lo que todavía existe en cursos de computación. Y tenemos nosotros aquí en el CPJ operador básico y Excel básico de Windows e Internet. Bueno, la gente de la tercera edad, la gente mayor, viene a hacer mucho este curso, ¿verdad? Para poder ayornarse, para poder entrar en la onda de los pares hacia abajo, nietos, sobrinos, hijos. Entonces, bueno, son los que más acuden a nosotros para hacer sus cursos de computación. Y después tenemos muchísimas actividades para adultos mayores, gratuitos, como entrenamiento funcional, como ya les dije, computación. Y tenemos algunos cursos que están autogestionados por ellos mismos, como es la danza para Guaya y el taller de Ñanduti. Y estamos proyectando también algunos talleres de comida saludable para que se puedan realizar. Tenemos una cocina también aquí. Y, bueno, muchísimas actividades, Flo, todo presencial. Seguimos teniendo los cuidados, el uso de tapabocas, el lavado de manos. Pero, bueno, ya estamos al 100% con nuestras actividades y con los cupos. Hay algunos cursos que ya están llenos. Pero para los que no pueden llamar al centro por aguayo japonés, 607-276-8. Y estamos en julio, correa y domingo, bortillo. Los precios son súper accesibles. La mayoría de las matrículas está por debajo, los 100.000 guaraníes. Y los costos de cuotas también están un poco más bajos que los otros centros de repente particulares. Nosotros, yo siempre digo, nos toca competir un poco con la parte privada. Pero, bueno, también es un centro que está administrado por la Municipalidad de Asunción. Y orgullosos de poder llevar tantas actividades y ofrecer tantas cosas a la ciudadanía. Lucío, si no te malentendís. ¿Algunos cursos para los adultos mayores son gratuitos? No me malentendiste, son gratuitos. Me encanta, la cultura japonesa siempre está venerando. A los mayores y siempre agradeciéndoles por la vida y la sabiduría. Amo el Bob del Centro Paraguayo Japonés porque siempre estuvo en esa línea. Y qué lindo, podés repetirnos todos estos cursos y también nos ibas a contar algo, ¿verdad? Que te corté justo. No, no, no. O sea, aprovecho que dijiste que la cultura japonesa venera mucho a sus adultos. Eso es así. Ellos, de hecho, tienen una vez al año el Día del Adulto Mayor en donde es feriado en Japón. Y ellos hacen una gran celebración. Se hace una celebración con todo lo que les gusta al adulto mayor de la casa. Ellos son los consejeros, los que dan la última palabra. Son el adulto mayor para la cultura japonesa. Es demasiado importante y bueno, nosotros continuamos con esa línea aquí. Tienen un espacio muy importante. La gente que viene aquí, todos los adultos mayores dan gracias a ese espacio que les damos. Hay computación y gimnasia, entrenamiento funcional, ¿verdad? De forma gratuita. Y después tenemos un par de clases que tienen un costo súper bajo, que son talleres de ñandutí y danza paraguaya. Actualmente tenemos eso. No, perfecto. Para que también lo sepan y que puedan ya inscribirse a alguno de estos cursos del paraguayo japonés, que realmente es de excelencia. Y no desde ahora, sino desde siempre. Y continúan con esta bandera de excelencia. Así que se nota por qué la preferencia de la gente. Rocío, y también, como vos lo dijiste, no solamente son teatro, porque siempre se los distingue por el teatro. Sí, así mismo, claro. Mucha gente, sobre todo en la parte artística, ¿verdad? Mucha gente no estaba en conocimiento de todo el bagaje que tiene acá el Centro Paraguayo japonés. Pero nosotros, con respecto a los espacios culturales, ya dimos apertura, ¿verdad? Al ciclo de verano, ya estuvimos teniendo algunas presentaciones. Y a partir de abril empieza el ciclo oficial. Hasta diciembre ya tenemos calendario lleno, ¿verdad? Desde octubre, más o menos, hay actividades todos los días, ¿verdad? Que este lugar es súper requerido para las clausuras de colegios, de grandes artistas, de academias de danza, conciertos. Así que, bueno, estamos felices de poder recibirles nuevamente al 100% de la capacidad. Porque estábamos trabajando al 50% por el protocolo sanitario. Pero, bueno, eso ya quedó liberado y nosotros estamos felices de poder recibirles nuevamente. ¿Cómo fueron estos dos años de pandemia para los cursos? Bueno, yo llegué justamente cuando estábamos en plena pandemia. Los cursos, en su mayoría, se realizaban de forma online. Nosotros tuvimos que ayornarnos enseguida. Y cuando se empezó a liberar, fuimos prácticamente uno de los primeros también en volver. Sobre todo la parte de gimnasio. Ahora el lugar es muy amplio, súper ventilado, es un gran polideportivo. Entonces, esas modalidades volvieron enseguida. Después fuimos volviendo de manera gradual, por burbujas, por edades. Los más pequeños no volvían aún. Y así, fuimos respetando el paso a paso que todos vivimos. Una realidad un poco desenfocada. No estábamos acostumbrados, pero bueno, ya está pasando y esperemos no volver a esta pandemia cruda. Realmente a seguir cuidándonos y con todos los protocolos, como bien los mencionaste, para ingresar al Paraguayo japonés y asistir a todos estos cursos. Algunos ya con ocupación full. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Creo que se nos quedó colgada la imagen. Acá, sí, verdad, lamentablemente se quedó. Vamos a ver si la recuperamos. Tenemos un poquitito de tiempo para ver si la recuperamos a la profesora Rocío Rolón, directora del Centro Cultural Paraguayo japonés, para que nos comente cómo puede la gente inscribirse a todos estos cursos y dónde, obviamente, mirar más, porque por ahí, en esta comunicación, no se quedaron todas las oportunidades académicas que tiene el Centro Cultural Paraguayo japonés. Rocío, te pido que voltees tu teléfono, ¿sí? Un ratito, así te tenemos con tu imagen. Bueno, ahora ya la tenemos nuevamente a Rocío con nosotros. Así que, mientras tanto, la esperamos para poder continuar sabiendo. Sí, te comento que tu imagen no está. Pone simplemente bien el teléfono y nosotros salimos, porque no está saliendo correcta, por eso no te estamos ponchando. Pero no te preocupes, Rocío. Pone el teléfono en forma vertical y nosotros entendemos, porque si no, se corta la comunicación. Bueno, nuevamente, yo me estoy dando cuenta, acá tengo la computadora con el zoom prendido y estoy viendo que está frizada. La comunicación son algunas cosas que nos pasan con el internet, lamentablemente. No sé, me dicen mis compañeros, si nos vamos a un corte, ¿sí? Nos vamos a un corte y tratamos de retomar con Rocío y ya cerramos el programa. Personal presenta Influencers Influencian e Influen...